Con una inversión cercana a los 12.200 millones de pesos y un plazo de ejecución de 10 meses, el gobernador Francisco Valle en Garita inauguró 10 kilómetros de pavimento en la vía que conecta los corregimientos El Perro y Guaymaral. El Perro Guaymaral es dos corregimientos del sur de Valledupar, del municipio de Valledupar. Con el alcalde venimos acompañados para hacer la entrega formal de estos 10 kilómetros por valor de 12.200 millones de pesos que tuvo el alcance. Los primeros 8.5 kilómetros van en carpeta asfáltica con sus puentes, con sus cunetas, con sus obras de arte como alcantarillas. Y 1.5 kilómetros que atraviesa toda la población de Guaymaral desde el inicio, en concreto rígidos, con sus bordillos, para mejorar la calidad de vida, para garantizar una mejor movilidad de esta zona rural del municipio de Valledupar, que está representada en estos dos corregimientos que hacían falta por conectarlos. Y tenemos unas proyecciones hacia Vallito, que son casi 13 kilómetros más. Si Dios nos da fortaleza y nos da la sabiduría, y especialmente los recursos, los tenemos en diseño para poder darle continuidad y conectarnos con la troncal Codazzi Cuatro Vientos. Esta infraestructura vial beneficiará a cerca de 4.500 habitantes de estas dos poblaciones, ubicadas en el sector sur del municipio de Valledupar, permitiendo reducir los tiempos de viaje al mejorar la movilidad y el transporte de los productos agropecuarios. Esto nos está permitiendo hoy poder brindarle este acompañamiento, con estas inversiones de la gobernación del Cesar, para poder mejorar la movilidad, toda la conectividad vial que estamos invirtiendo, que vamos a cerrar con 200 kilómetros en diciembre 31 del 2019. Es algo muy importante de poder brindarle a toda esta población rural, unas mejores vías que comunican y que le garantizan el desarrollo a todos estos corregimientos. Por las vías se conduce la competitividad, la productividad agropecuaria, la movilidad hacia la educación, hacia la salud, y por eso no hemos escatimado esfuerzos en poder garantizar que estas inversiones lleguen a estas zonas rurales del municipio de Valledupar.